Desde sus inicios, la humanidad ha buscado distintas formas para poder organizar el poder dentro de las sociedades. En el periodo primitivo, consideramos cómo las primeras comunidades establecían la cuestión del poder y su jerarquía de acuerdo a la llamada Ley del Más Fuerte. Más adelante, la cuestión del poder recayó directamente en los sacerdotes, es decir, aquellas personas que tenían la capacidad de interpretar los designios de los dioses y favorecer a la comunidad, por ejemplo, en los periodos de siembra y de cosecha. La teocracia puede ser considerada como un tipo de gobierno en el cual el poder tiene un origen divino. Los dioses no pueden gobernar, así que designan a aquellos que pueden hacerlo por ellos en la tierra y un claro ejemplo lo pueden ser los faraones del Antiguo Egipto, quienes además de detentar el poder político tenían casi que una investidura de dioses en la tierra. Una monarquía es una forma de gobierno en la cual el poder reside exclusivamente en una sola persona, el rey, quien además de administrar el estado, legisla y juzga. Hoy por hoy la mayoría de gobiernos en el mundo se declaran como democráticos, pero ¿qué es la democracia? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles son los tipos de democracia y los valores que representan? Si quieres descubrir estas y otras cosas, acompáñame en el video del día de hoy. La etimología nos ayuda a encontrar el origen de las palabras. Por ejemplo, democracia proviene del griego, demos significa pueblo y kratos poder. Así que según su etimología la palabra democracia significa el poder del pueblo. La democracia es una forma de gobierno, un sistema político en el que el pueblo ejerce la soberanía por medio de la participación directa o indirecta. Es a su vez una forma de convivencia social en la que los ciudadanos son libres e iguales y son sujetos de derechos. Pericles fue un político y abogado de la antigua Grecia que nos enseñó lo siguiente sobre la democracia. El Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. A su vez, Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, nos dice que La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y Diderot, uno de los principales pensadores de la revolución francesa, nos enseña que No hay soberano más legítimo que la nación, no puede haber más legislador legítimo que el pueblo. Para hablar del origen de la democracia, indudablemente tenemos que remontarnos hasta el siglo V antes de Cristo, en Grecia. Fue allí, en las polis, ciudades-estado, como Atenas, por ejemplo, donde por primera vez los ciudadanos comenzaron a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, el estatus de ciudadano en la antigua Grecia era un tanto excluyente. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran tenidos en cuenta como ciudadanos. Así que para los griegos, los únicos que podían gozar del estatus de ciudadanía eran los hombres libres, que no tuvieran deudas y que obviamente hubiesen nacido en la polis. Sin embargo, durante siglos, la democracia no fue la forma de gobierno predominante en Occidente. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que en 1789 triunfó la Revolución Francesa, quien no solamente reivindicó a la soberanía del pueblo como nación, sino también defendió los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que junto con el voto universal se convirtieron en el eslogan bajo el cual la democracia adquirió un nuevo impulso. De hecho, Montesquieu, uno de los pensadores más notables de la Revolución Francesa, fue quien estableció el principio de la división de poderes, uno de los grandes pilares de la democracia contemporánea, que nos dice que el poder no debe estar concentrado en una sola persona, sino que debe estar representado en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en un constante equilibrio y control mutuo. Existen tres tipos de democracia, democracia directa o democracia pura, democracia indirecta o democracia representativa, democracia semidirecta o democracia participativa. La democracia directa es propia de aquellas sociedades humanas con un número reducido de individuos, por ejemplo, las polis griegas y las comunidades indígenas, en las cuales quienes son los directamente implicados son los que toman las decisiones, puede ser a través de un sistema de asambleas. En la democracia indirecta o representativa, los ciudadanos eligen a los representantes para que sean ellos quienes tomen las decisiones y sean la voz del pueblo. Lo pueden hacer a través de un sistema presidencialista, un sistema parlamentario o un sistema colegiado. Finalmente, la democracia semidirecta o democracia participativa implica que los ciudadanos no solamente se limiten a elegir a sus representantes, sino que tomen parte activa en la vida del Estado a través del ejercicio de la participación, la veeduría ciudadana y el control social. Pueden hacerlo a través de mecanismos tales como el referendo, el plebiscito y la iniciativa legislativa. Ahora vamos a conocer los valores de la democracia. Estos son Pluralismo Justicia Libertad Legalidad Igualdad Participación Tolerancia Diálogo El pluralismo El pluralismo implica la coexistencia de la diversidad de ideas, creencias, pensamientos y tendencias políticas en el marco de la variedad que deben tener los ciudadanos para elegir. La justicia implica que todo sea juzgado con base en la verdad y que a cada quien se le dé lo que le corresponde. La libertad es el derecho y la facultad que tiene cualquier persona de elegir responsablemente la manera como quiere actuar, pensar y expresarse en el marco de la vida en sociedad. La legalidad supone que todas las acciones de las personas deben estar sujetas a la ley. La igualdad es la garantía que sin importar nuestra edad, sexo, origen socioeconómico, raza, nacionalidad, religión o condición física o psicológica, podemos gozar plenamente de nuestros derechos y reivindicar nuestra dignidad como seres humanos. La participación es la herramienta con la que contamos todos los ciudadanos para tomar parte activa en la toma de decisiones y la transformación de nuestras comunidades. Con la tolerancia aprendemos a respetar y aceptar las distintas opiniones y posiciones, sin excluir ni cometer actos violentos. El diálogo es el medio por el cual dos o más individuos establecen canales de comunicación efectivos para compartir ideas o también para discutirlas. Bueno y si te gustó este video no olvides dejar un poderoso like, recuerda que en este canal podrás encontrar contenidos muy interesantes, apóyanos con tus suscripciones bastante sencillo y no tiene ningún costo y por supuesto si activas las notificaciones podrás estar al tanto de los nuevos estrenos. Gracias por hacer parte de la familia de Profe Diego Gou y nos vemos a la próxima.